Buenas noches, damos comienzo a este interesante módulo llamado Tendencias Educativas Contemporáneas, la neurociencia del aprendizaje. Bueno, pues ahora cordialmente les doy la bienvenida viendo un poquito la competencia del módulo. Vamos a ver una ciencia joven, como es la neurociencia, que está trasladada a la didáctica y la pedagogía actual. Bueno, les voy a presentar un poquito cómo está. Aquí tenemos la presentación del módulo y tenemos siempre el IDE para entrar, que no han tenido ningún problema. Después, ¿cómo nos vamos a comunicar? Yo les voy a comunicar cualquier tipo de incidencia en anuncios y noticias. Ya he podido comprobar que han podido utilizarlo, ¿no? Sin ningún problema en la bienvenida del módulo. ¿Cómo han podido apreciar? Bueno, aquí tienen a sus compañeros. Lo interesante, la profesión, sus nombres, las expectativas que tienen sobre el módulo. Todos ellos es un momento para poder analizar. Muy bien, aquí, buenas noches, Marcela. Interesante también su profesión. Tenemos a María Victoria, ¿no? Que es abogada de profesión. A Pablo César. Electrónico. Muy bien. Como ustedes saben, van a llevar un proceso de aprendizaje durante 12 meses. Muy bien. Entonces, el que quede, le toca la presentación. Por acá, ya. No se olviden. Necesitamos conocernos. Y como pone, pone hasta el domingo 7. Bueno, se van presentando por ahí. Muy bien. A la pregunta, ¿cómo me puedo comunicar con su persona? ¿Ya? Con mi persona, aquí. En preguntas de los participantes. Vamos a abrir, le damos un clic. Y pasamos a ver. Por ejemplo, Aníbal tiene una pregunta del miércoles. Entraríamos y yo pasaría a responderle por este medio. No vamos a utilizar el grupo de WhatsApp, sino sería por este medio. Perfecto. Yo pasaría a contestarle. Después vamos a ir viendo, adaptándonos un poquito. Va por semana. Tenemos la semana 1, 4, 2, 3 y 4. Comenzamos el sábado y finalizamos el domingo a las 23 y 55. Cada semana vamos a ir viendo que tenemos la semana número 1. Tienen la videoclase para poderla trabajar. Tienen los videos de la semana, que uno de ellos principalmente es que se utiliza en la actividad correspondiente. Y tienen interesantes videos de introducción. Después tienen un tema a utilizar en las actividades. Y textos complementarios. Y una serie de actividades. Vamos a ver entonces de qué se trata la actividad número 1. Como les comunico, siempre hay un experto. Un experto que le trasladamos. Entonces en este caso tenemos un experto que nos va a imbuir dentro de lo que es la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Tendríamos que ver el video y después de ver el video intentar responder de una forma resumida las respuestas. Siempre desde su punto de vista, con una información propia. Si no tengo demasiada información con el experto, puedo utilizar otra bibliografía que tenga en internet. Después, ¿cómo sería la evaluación? Este tipo de evaluación por rúbrica. Tenemos una doble columna, un criterio y unos niveles alcanzados de ese criterio. Como pueden ver, primero aparece la pertinencia y relevancia de las participaciones. Después la capacidad de análisis. La calidad de las aportaciones. Y el dominio y manejo del lenguaje. Sin olvidarnos la frecuencia de las participaciones. Estos son los criterios de evaluación utilizados por mi persona que se trasladan a distintos niveles. Tienen una herramienta de evaluación llamada rúbrica. Que es cuantitativa y cualitativa. Cuando yo le pase a evaluar, podrán ver el resultado de su trabajo. Bueno, también, TIC. No tienen que saturar. Ya, en la cuestión de las líneas. No tienen que dejarlo a la participación hasta el domingo. Pueden contestar y responder a alguno de sus compañeros o compañeras. Entonces, principalmente, de eso se trata la actividad número uno. Y ahora traslado a algún tipo de pregunta sobre la actividad número uno. Bueno, si es CRI, 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 es buena noticia. Porque está resuelto. ¿Puedo dar paso a la actividad número dos? ¿Qué me dicen? Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias, Gabriela. Vamos a pasar a la actividad número dos. Esta la cerramos. TIC. ¿Y de qué habla la actividad número dos? La actividad número dos habla de qué? De la creación de un ensayo neuronal. Por ahora, yo sé lo que es un ensayo. Es una técnica utilizada durante procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿cómo será eso de neuronal, no? Y encima, dentro de las neurociencias y su importancia en los contextos de aprendizaje. Para ello, vamos a distinguir esos distintos conceptos que tienen los estudiantes en los procesos de aprendizaje desde la neurociencia. Ahora, ¿contamos con un texto? Sí. Es este texto de acá. No tiene hipervínculo, pero ¿dónde se encuentra ese texto? ¿Quién me ayudaría a descubrir dónde está ese texto? Se encuentra en la semana correspondiente. ¿Dónde está acá? Texto número uno, neurociencias y la importancia. Aquí tendríamos el texto y aquí se encuentra. Este sería el texto para trabajar la actividad número dos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y de qué habla esa actividad número dos? ¿Y de qué habla esta semana? ¿La escuchó por ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Escuchaba por ahí a alguien? Sí, no sé si está trazada la imagen en mi computadora, pero todavía no estamos en la actividad número... O sea, no estamos en los apoyos, en los documentos de apoyo. Seguimos en el foro, no sé si eso se refería. No, deberíamos estar viendo la actividad número dos, vamos a ver que... Sí, no, no me sale, me sale que estamos en el foro de la actividad uno. ¿Retroalimentación del resto de compañeros? ¿Tienen la misma visión el resto de compañeros? No, yo creo que no lo ha creado bien. Actividad dos, igualmente. Bueno. Ya debe estar mal. La computadora debe estar mal o algo, o sea, colgó, por eso está en el foro uno, porque ya estamos en la actividad dos. Muy bien, gracias con la retroalimentación a su compañera. Y procedemos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el texto de Neurociencia y su importancia en los contextos de aprendizaje, ¿alguien ha podido leer el texto? ¿De qué se trata ese texto? Si es no, no. Pero si es sí, dígame. No importa porque todavía hay tiempo. No, no lo pudo leer. Muy bien, seguimos pasando turno. ¿Quién ha leído? Yo tampoco lo pude leer. Muy bien, seguimos pasando turno. ¿Quién ha podido leer? Yo sí, pero no lo he determinado. Estoy por el inicio todavía. Donde habla y compara con algunas teorías, por ejemplo. El inicio. Muy bien. Pero sí ha podido apreciar que hay distintos incisos, ¿no? Y distintos conceptos. Sí. Muy bien. Sí, distintos conceptos comparados con algunas teorías, algunos autores también. Bueno, muchos conceptos que, la verdad, algunas palabras complicadas porque hablan mucho del tema de psicología, pedagogía, que he tenido que buscar aparte, pero por ahí, por ahí estamos. Perfecto. Pablo, ¿estaba por ahí con ganas de contarnos algo? Sí, más que todo estaba trabajando en cómo usar el Padlet y estaba haciendo algo de lectura hasta, no me acuerdo, hasta la parte que habla del cerebro. Y hasta ese punto, no sé si es la página 4 o 5, pero hasta ese punto estaba haciendo algunos ensayos de poner contenido en el Padlet a modo de saber cómo trabajarlo, ¿no? Pero me falta todavía. Perfecto. ¿Alguien más que quiera una intervención por ahí? Bueno, pues principalmente lo que tenemos que hacer, punto 1, realice la lectura del texto, ¿ya? Y en la lectura del texto, ¿qué va a hacer nuestro cerebro? ¿Qué hace nuestro cerebro, principalmente? Vamos a ver una estructura cerebral. Bueno, esta es la corteza. Después lo vamos a ir trasladando. ¿Qué hace nuestro cerebro con esa lectura rápida en un principio? ¿Qué hace? Asimila variedad de conceptos, ¿no? Y crea sinapsis. Cuando han hecho ese proceso, nosotros lo vamos a graficar con estos mapas mentales. Ustedes no se dan cuenta, pero su cerebro establece conexiones con los distintos conceptos que aparecen. Vamos a ver los distintos conceptos que aparecen acá. Aparece uno que habla de qué? Desde las neurociencias, desde una perspectiva del aprendizaje a la educación. Aparece un primer concepto. Después, nuestro cerebro empieza con esa lectura. Hay una lectura rápida, pero después una comprensiva. Empieza a crear conexiones cerebrales sobre el concepto de neuroimágenes. Algo nuevo, ¿no? Trasladamos con otro nuevo concepto, que es el cerebro motor del conocimiento. Y nuestro cerebro, a nivel de la corteza, empieza a crear conexiones. Con todo lo que hay aquí inmerso dentro de este texto. Después aparece la metacognición y el aprendizaje. También empezamos a trabajar a nivel cerebral. Esas nuevas conexiones que se producen en el cerebro, nosotros no nos damos ni cuenta, pero están dentro de nuestra corteza. Después aparecen las emociones, otro concepto, no los estoy llevando a cuenta. Nuestro cerebro empieza, ¿no? Empieza a ver, a discernir, a crear conexiones. Entonces, las emociones en la educación. Y empieza a establecer, ¿qué? Otra relación entre las emociones en la educación y las neurociencias en la mente de aprendizaje. Además de tener un concepto, empieza a ingresar nuevos conceptos y entrelaza las relaciones que se presentan. Las igualdades, los parecidos, las diferencias, las utilidades. Por ejemplo, de las neurociencias y ambientes de aprendizaje universitario, se puede unir, ¿a qué? A la investigación y al aprendizaje cognitivo. Entonces, esas relaciones que se producen en el cerebro, nosotros no nos damos cuenta. Pero si quisiéramos graficarlas, se pueden graficar. Esos mapas mentales que se producen a nivel de su cerebro, lo podemos graficar. ¿Y cómo lo vamos a graficar? A través de un panel parlante. Es lo primero que hay que ver en un aprendizaje. Si nosotros estuviéramos en un laboratorio, nos pondríamos una cintita. Y en esa cintita empezamos a iluminar y, bueno, a poner de colores las distintas conexiones cerebrales que ustedes se han activado. Y en los puntos del cerebro. Eso es. Cada vez que yo estoy leyendo algo y creo esas conexiones. Después aparece otro concepto. Si yo estoy en el laboratorio, se me ilumina una parte del cerebro y una nueva conexión. Creamos toda una red, ¿no? Neurona, con el asón. Entonces, ¿quién ha tenido el placer de ver cuántos conceptos han aparecido acá? Uno, ¿cuántos tenemos? Uno, dos, tres, a ver, ¿quién me ayuda a contar? Cuatro. Este es el quinto. Sexto. Séptimo. Voy rápido. Octavo. Noveno. Bueno, pues, tenemos distintos conceptos. Hasta ahí estamos bien. Nos trasladamos a la actividad. Realizo la lectura y establezca los mapas mentales a nivel cerebral de los distintos conceptos que aparecen en el texto. Esto lo hace su cerebro sin que usted se dé cuenta por decirlo. Así opera el aprendizaje. Así opera por la voluntad. Entonces, ¿cómo lo hace su cerebro? Vamos a ir viendo un poquito para que yo les explique y sean conscientes. ¿Pueden ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación? ¿La pueden ver o no? Sigo en la actividad. No, salimos la actividad. Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos, entonces, trasladamos un poquito. Déjeme, déjeme. Vamos a compartir. Y compartimos ahora en un segundito. Ahora sí puede, ¿no? Sí, ahora sí. Vamos a ver. Su cerebro opera por voluntad. Tiene distintos niveles y a través de funciones ejecutivas y a través del lóbulo frontal. Aparece un aspecto de motivación y lo que me lleva a ello, que es la función, hay un deseo de realizarlo, un circuito de recompensa, cómo tomo la decisión, qué planes y cómo lo hago, la intención y algún tipo de trastorno de voluntad, si me permite ejercer el aprendizaje o no ejercerlo. Esto es lo que van a hacer ustedes a través de la actividad. Van a leer el texto con una primera voluntad. Después su cerebro va a crear esas conexiones, que son funciones ejecutivas, en el lóbulo frontal. Va a aparecer también la motivación de cada uno de ustedes a ir enfrentándose a esos conceptos nuevos y esas conexiones. Va a aparecer el deseo de el circuito de recompensa, las decisiones que van a tomar y la intención para realizar el trabajo. Todo eso lo realiza su cerebro y lo van a vivenciar con esta actividad, pero lo tienen que graficar. Entonces lo principal, bueno, saltando un poco el sentido de la voluntad, porque eso es lo que van a tener que primeramente comenzar, van a hacer eso. Van a crear actividades mentales deliberadas y con decisión, con un objetivo. Ese es como trabaja su cerebro. Principalmente con la actividad. Bueno, este es el sistema que tienen de funcionamiento. Y a través de esas actividades mentales, esas conexiones mentales, ustedes van a crear subsistemas a nivel de su cerebro que les llevan aquí. A la motivación, el deseo, tomar la decisión, la intención, la modulación de la acción y realizar esa actividad. Así se produce el aprendizaje, a través de actividades propositivas. Algo que nace a nivel de su cerebro. Miren, aquí damos una vueltita y tendríamos. Entonces, imagínense, la voluntad que van a tener que realizar con la actividad número dos. Van a tener que ver, tomar una decisión, o el deber de realizar la actividad. O van a poder huir y no la van a terminar. O van a tener reflejos. Entonces, van a ver ese nivel cuando comiencen a hacer la actividad. Su cerebro primero actúa porque tiene que tener el tema de un deber. Después van a tomar la decisión y después van a huir. O van a pelear y van a conflictuarse y van a terminar la actividad número dos. Entonces, un poquito esto es que todos nosotros creamos esas conexiones y el aprendizaje a través de qué? De estímulos. Y eso depende un poquito de lo que aparece. En el aprendizaje también sería como esa fotografía. Podemos huir. Entonces, tenemos que crear espacios de aprendizaje saludables. Pero la decisión, ¿qué es? Crear distintas representaciones de escenarios a nivel de nuestro cerebro. Cotejar y tomar decisiones. Un poquito lo bueno o lo malo. Entonces, hay que ser capaces de regular a nivel. Todo eso ocurre en el tema de su cerebro. ¿El deber a qué? El deber obligado de cada uno para poder realizar el aprendizaje. La conciencia moral que tenemos que regular. Y el tema de las bases neurológicas, ¿para qué? ¿Para tomar conciencia? Después depende de cada uno de nosotros, la identidad personal, el sello que nos lleva a conseguir, ¿no? El sentido del aprendizaje. Por eso, cada uno de las actividades que ustedes como docentes, futuros docentes, impartan depende de la voluntad de cada uno de los individuos. Tenemos que nosotros, nuestro cerebro, gracias a los estudios de neuropedagogía, somos distintos. Tenemos una diferencia grande. Y esa diferencia es por la voluntad que nos lleva a realizar, esa fuerza de voluntad. Algo que nos lleva a tomar decisiones, nuestros propios deseos. Y entonces aparece a nivel cerebral, además de lo cognitivo, aparece ¿qué? La mente y el cerebro. Muy bien. Por eso son factores que nosotros tenemos que asumir como propio. Y aparece que el autodominio, cómo conocernos, la disciplina. Entonces, muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a actuar? ¿Cómo actúa nuestro cerebro? Una vez que hemos creado esas conexiones cerebrales, aparecen ¿qué? Las funciones ejecutivas. Lo que por dentro nos lleva ¿a qué? A poder actuar. Esas funciones ejecutivas, ¿qué va a ser? Yo voy a leer el texto y voy a tener que empezar ¿a qué? A trabajar en mi panel. A modular el aprendizaje con lo afectivo. Con esa voluntad de aprender. Y organizarlo todo. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que partimos de actividades y operaciones mentales. Y nos autorregulamos con la habilidad de llevarlas a cabo. Entonces, nuestro cerebro es como un director de orquesta. Comienza con algo nuevo y va orquestando el aprendizaje. Ahí le tenemos, ¿no? Ese es nuestro cerebro. Durante todo este módulo, vamos a ver a nuestro cerebro como el director de orquesta de todo nuestro cuerpo. Ahí le tienen, ¿no? Miren qué bonito. Entonces, hay distintos modelos de trabajar con el tema de la inhibición de la conducta. Y es un poquito el tema de adaptar el aprendizaje a situaciones significativas, a la resolución de obstáculos, al éxito y a las habilidades sociales. Porque nuestro cerebro aprende de forma cooperativa y resolviendo problemas significativos. Entonces, cuando traslademos nuestro aprendizaje, siempre tiene que ser cooperativo y colaborativo. Entonces, un poquito es cómo dirigen ustedes el aprendizaje. Su cerebro, con funciones ejecutivas. Cómo se activa, organizándolo. Cómo se enfoca, cómo se regula, cómo aparecen las emociones, cómo se transmite a la memoria a largo plazo y cómo entra en acción la metacognición. Entonces, esta es una estructura ejecutiva de funciones de su cerebro. Es cómo actúa su cerebro. Entonces, si nosotros nos trasladamos a esta función, vamos a ver con la actividad número dos cómo actúa su cerebro. Primero, ¿se activa con qué? Con la lectura del texto dos. Le pone foco con las nuevas conexiones que ha realizado. Se autorregula de lo que sabía o tenía conocimiento. Aparece la parte emocional de conflicto y pasaría a la memoria a largo plazo y después lo utilizaría en su vida. Esta es la estructura de cómo actúa el cerebro en el aprendizaje. Y eso es lo que yo quería trasladar principalmente en la actividad número dos. Voy a compartirla otra vez nuevamente, la actividad número dos. ¿Qué tienen que hacer? Realizar la lectura. Después que realizan la lectura, su cerebro, inconscientemente, de una forma que no se dan cuenta, crea mapas mentales. Establece las relaciones con los distintos conceptos que aparecen. Yo quiero meterme en su cerebro. ¿Y cómo me puedo meter en su cerebro? ¿A través de qué? De esta herramienta llamada PALLE. Este es su cerebro. Después de realizar la lectura del texto. ¿Cómo lo ven su cerebro? ¿Cómo ven a su cerebro? Todavía está vacío, sin ninguna conexión. ¿Se han realizado la lectura, Gabriela, no? ¿Sí? Bueno, me dice de acuerdo a lo que ya he leído. ¿Qué podría poner aquí? Sí, bueno, con... A ver, podría poner... ¿Como título? Por ejemplo, ¿qué le ha quedado de... de este, por ejemplo? ¿Le queda algo? ¿Le queda algo? Nada, ¿de un concepto qué le ha quedado por ahí? ¿Y alguno? Conocimiento, aprendizaje, no sé. Palabras claves, tal vez podría. Por ejemplo, de este, ¿qué le ha quedado? Estas son todas las posibilidades. Podrían subir, ¿no? Podrían subir fotos, podrían subir... Ahora, entonces, yo les pido que vayan entrando en el palet, los que tengan computadora. Se van a inscribir al palet y vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, lo voy esperando un poquito. Y me van diciendo. ¿Tenemos que salir de esta página? No, usted podría entrar a la tarea y entran por acá. Perfecto. Por acá, ¿no? Ah, les ha salido el mismo enlace que el mío, ¿no? Muy bien. Una pregunta, Jesús. ¿Hola? Sí, la escucho. Yo estaba, como te comenté, ya estaba tratando de manera de aprender el palet, poner los contextos de esos ocho puntos, pensando que tenían que estar sí o sí los ocho y tratar de dar mi comprensión de cada uno de ellos, ¿no? Pero por lo que entiendo ahora, en realidad, tengo que tratar de explicar en el palet todo el proceso que lleva mi cerebro, desde el momento que hago la lectura hasta el momento que veo la acción, como me cuenta. Entonces, yo creo que cada persona va a generar diferentes elementos, ¿no? No van a ser los ocho necesariamente. Sí, en realidad se quedaría un poco lo que les he intentado explicar un poquito cómo es el proceso del cerebro. Pero, por ejemplo, aquí tendríamos que ver con este concepto cómo yo me engancho, ¿no? ¿Qué conexión tiene este? Por ejemplo, se podría unir a otro concepto al lado, ¿no? Vamos a ver este de acá. Por ejemplo, las neurociencias, ¿en qué concepto ha podido crear? De neurociencias desde una perspectiva del aprendizaje y la educación. ¿Su cerebro cómo ha operado? ¿Qué ha sacado de acá? En la neurociencia. ¿De este concepto? No me acuerdo, pero creo que algo que uno es más, un proceso interno de cada persona. O sea, cada individuo es diferente. Y cada individuo también se interesa por cosas diferentes, ¿no? Entonces, esas diferencias, similitudes, tal vez, no... Tenía que volver a leer, ¿no? Pero más o menos eso estaba revisando. Entonces, tienen que ver un poquito qué relaciones, ¿no? Qué relaciones hay entre uno y otro, por ejemplo, ¿no? Y van creando, por ejemplo, de las neurociencias. ¿Han podido entrar? ¿Cuál han utilizado? Yo les digo que utilicen el Canvas, ¿no? El Canvas, la opción de Canvas. Porque tienen la posibilidad de colocar flechitas, ¿no? ¿Cuál han utilizado? Yo con el muro estaba inicialmente. ¿Ese le da las posibilidades de hacer flechas? No, no. Les recomiendo que utilicen, a ver si tienen posibilidad de acceso ahora, con una opción que le pone Canvas. Sí, estaba viendo eso. Por eso mi... Lo tengo más claro. Entonces, en realidad, habría que poner los ocho contextos y buscar las relaciones con las flechitas unos con otros, ¿no? Sí. Y aparecerán, por ejemplo, de las neurociencias. Bueno, el texto que tenía aquí, neuroimágenes, por ejemplo. Me voy acá, ¿no? Tal vez aquí habla sobre las neuronas, la tarea central de las neurociencias. Hay que intentar explicar, ¿no? Las distintas células. Pero tal vez, a través de las neuroimágenes, me permiten ver cómo creo esas conexiones cerebrales, ¿no? La cantidad de neuronas que tengo. Pero tal vez, a través de las neuroimágenes, puedo explicar cómo el cerebro es el motor del conocimiento. Entonces, cada uno va a graficar de una forma distinta. ¿Por qué es lo que tienen en su cerebro? Entonces, no hay una respuesta ni buena ni mala. Tienen que graficar esas conexiones de tantos conceptos que hay acá. Porque por eso es un texto complicado. Son conceptos totalmente nuevos. Entonces, en cada renglón, en cada frase, en cada palabra. Por ejemplo, mire, aquí hablan de plasticidad, de redes neuronales, de aprendizaje. Entonces, su cerebro va a encontrar, ¿no? Un nivel de información nueva que va a crear, con un concepto va a unir a otro concepto. Va a ver lo relevante de uno. Le va a conectar con el otro. Entonces, eso está en su cerebro. Es la primera fase del aprendizaje. Utilizando esta herramienta tecnológica, con lo que le decía Alcamba, que le da la posibilidad de enlazarse una con otra, va a ver las uniones que hay. Por ahí, a ver si tienen alguna duda. ¿Quién ha podido acceder ahora y ha accedido al Alcamba? Ese tipo de plantilla, ¿no? Es más útil, simplemente porque esta que le estoy enseñando yo, no le da la posibilidad de poner las flechas. Y no puede crearla. Si quisieran utilizar fotografía, podrían poner fotografías, texto, audio. ¿Dudas tenemos? Eso yo iba a preguntar. Digamos, puede ser que a uno le guste poner más imágenes y con ciertos subtítulos. ¿Y sería válido? ¿O tenemos que complementar más, digamos, poner una imagen de lo que va conectándose el cerebro, que va creando líneas de conexión? Entonces, nosotros podemos poner, qué sé yo, tres imágenes de una escuela, de lo que vamos a la universidad, ¿sí? ¿Y poner poco texto? ¿O usted recomienda de que vaya la mitad, mitad? ¿O cómo nos recomienda hacerlo? ¿Y yo cómo le puedo recomendar a su cerebro algo? Es mi imaginación. Bueno, es lo que yo lo capté y cómo quiero hacerlo, entonces. Claro. Yo empiezo a leer un texto. Y en ese texto que empiezo a leer, aparece un concepto más significativo, que me recuerda algún aprendizaje que he tenido con anterioridad. Empiezo a leer, porque voy a hacer una lectura rápida, lógicamente. Después de esa lectura rápida, una comprensiva. Entonces, empiezo a crear más conexiones. Y gasto energía. Ustedes se van a sentir porque gastan oxígeno o moléculas de ATP, porque su cerebro está trabajando, ¿no? Está la máquina trabajando. Y ahí creo más, más, más. Pero puedo crearlo a través de fotografías, ¿no? Visualmente. A través de audio. Nosotros tenemos que ejercer el aprendizaje a través de los sentidos. Entonces, me puedo acordar de un sonido, me puedo acordar de una fotografía, de una situación, de algo que he vivido, de algo. Entonces, su cerebro grafica. Por eso cuando le dije, ¿cómo está su cerebro? Ahora mismo, si no han leído, no tienen nada. Pero el que haya leído, puede colocar imágenes, audio. Hasta esto no nos da la posibilidad de utilizar ¿cuántos sentidos tenemos? Los cinco. Entonces, hasta por el olfato y por el gusto. Lo único que aquí no podemos trasladar, ¿no? Olfato y gusto. Pero también nosotros aprendemos ahí. Y creamos conexiones de aprendizaje de esa forma. Entonces, yo no puedo ver cómo grafica y cómo crea conexiones cerebrales su cerebro. Porque no me puedo meter. Pero a través de esta herramienta, sí. es la mejor forma de dar el primer paso a cómo es el aprendizaje a nivel cerebral. Y desde el punto de vista de las neurociencias. Como les decía, si yo les pongo, cuando ustedes están leyendo, les pongo una diadema. ¡Gracias! 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 Gracias.